El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Tú sabes que el viernes se hizo viral la imagen de un nacional chino que murió de una estocada mortal que le propinó una joven en un video que lo que se puede ver un confuso incidente, dicen algunos confusos y lo que se ve básicamente Que el tipo le pongo una calculadora a ti ¡Ah! Sí, y no quiero que suene mal pero es muy dado a que este tipo de situaciones se den de irrespeto y maltrato con empleadores de origen chino, empleadores dominicanos o de otras nacionalidades aquí en el país, eso pasa mucho Y eso, no estoy diciendo que eso atenúa tal vez el hecho de una gente que perdió la vida, lamentablemente pero también esa cultura de maltrato y de humillación tiene que cambiar Yo estaba leyendo al abogado Ayán él estaba explicando que precisamente por lo que se ve en el video puede pasar como una defensa, como defensa propia, algo así Con la juya que ha dado a esa mujer creo que hay muy poco de que eso le pueda ayudar como vaina Cuando le toque, claro que si anda huyendo Le agarraron al papá El diario Libre dice, pues una barbaridad Una barbaridad que tiene que ver el papá con eso Una barbaridad, o sea Y hay gente que defiende Sí, sí, sí ¿Por qué? No, señores Es un adulto Y su papá no tiene nada que ver con eso Bueno, pues dice Taina Molina En una nota firmada por ella en el periódico Diario Libre Que los testimonios de maltratos a empleados Envuelven las versiones surgidas A raíz del homicidio del ciudadano chino J. Lee De 34 años Quien falleció a causa De una apuñalada Que le habría propinado una empleada Mientras estaba en el interior del negocio El padre de la empleada Francelis Furcal De 30 años Quien se ve en un video Tras ser agredida por el hoy oxiso Le propina una herida con un arma blanca en el estómago Se lamentaba el padre De que su hija pudo ser la víctima mortal De este suceso El hombre Sorprendido con lo ocurrido Pide perdón a la familia del muerto Al tiempo que pide a su hija entregarse Asegurando que le apoyará En todo lo que necesite Por lo pronto la familia está a cargo De los tres hijos de 12, 9 y 3 años A una tragedia ahora mayor De edad que tiene la mujer Y cuya manutención dependen del salario de la joven Quien llevaba casi tres años Laborando en el lugar Donde ocurrió la tragedia Además de la agresión inicial Que se observa en el video Una ex empleada del mismo lugar Contó al periódico Diario Libre Que salió del lugar Donde trabajó por cinco meses Debido a los maltratos físicos Y verbales que recibía Refiere a situaciones Que implican más de un tipo de acoso Asegura que era costumbre Que a ella o a sus compañeras Le tiraran objetos como castigo Si cometían errores en su trabajo Le gustaba tirarle patadas a uno Cuando uno hacía algo mal Que facturaba mal Ellos tenían la mala costumbre De tirarle la factura a uno en la cara Tenían la mala costumbre De tirarle la grabadora Cuando uno daba la espalda Te mandaban atrás La grabadora Dice ella Los maltratos también Los maltratos también Los refieren Empleados actuales del negocio Y no digo esto Para que vaya nadie A decir Que estoy teniendo Un discurso xenófobo O que estoy justificando Pero Conozco más De un caso De personas Que han trabajado En empresas No estoy diciendo Que todos De propiedad De gente Que emigra De Asia Vamos a decir Asiáticos Para hacer un chismas Amblio Que reportan Maltratos De consideración Y humillaciones Innecesarios Y que están prohibidos Por la ley Entonces Este caso Lamentable Muy lamentable Porque tiene una tragedia doble Alguien que pierde la vida Y otra que la termina Con la vida destruida Y Por vía de consecuencia La tragedia llega a sus hijos Que no van a tener cerca Por el tiempo que esto dure A una madre Que tal vez En una situación Yo le decía a alguien Que esa señora Cuando Lo que ella hizo ahí Fue algo que Ya estaba ella preparada Para que pasara Y para reaccionar Como lo hizo Dicen No era la primera vez Que le hacían eso Yo repito No justifico La violencia Pero uno Hay situaciones Que las Entiende No se si Me hago entender Porque ahora hay que hablar español Con un cuidado milimétrico Te digo algo Alberto Tu sabes que eso Eso fue A escasas esquinas De mi casa paterna Y eso El área Esta llena De negocios De gente De descendencia Los chinos se han quedado Con la Duarte Si La Duarte La Obando Todo eso Esta lleno Y Cuando vi el video Digo yo Mira Mira donde desencadenó Las cosas que yo Tanto he visto Porque Lo que pica pollo De supermercados Me ha tocado ver A los chinos A los chinos maltratando Física y verbalmente A sus empleados Sin tener ningún tipo De compasión Sin tener ningún tipo De media Nada Nada Ellos si le tienen que dar Un trompón Si le tienen que dar Una patada Si tienen que hablarle mal Delante de los clientes Lo hacen sin problema Entonces cuando yo vi el video Digo yo Mira donde Donde desencadenó Y dicen Según un post Que vi Que los Los propietarios Del local Cuando fueron a hacer Las investigaciones Amenazaron a los empleados Con despedirlos Y hablaban Bueno Ahí está una tragedia Lamentable Esto que pasó El fin de semana Pero también Es bueno Que Que estas personas Que vienen Aquí Emprenden negocio Y le va bastante bien Muchos de ellos No voy a decir No voy a generalizar Tal vez la mayoría No son así Pero hay una parte importante Que tal vez Trae una práctica Que es producto De su cultura De tratar a los empleados De una manera Que en países Como el nuestro Ya están Mandados a guardar Donde La relación Empleado Empleador Es distinta O debería serlo Y Muchas veces Las personas Se ven en la necesidad De aguantar humillaciones En los trabajos Porque sus Necesidades Son mayores Que su orgullo Y O tal vez Que se yo Su dignidad No sé No quiero ponerme En el lugar De nadie Que esté pasando Por necesidades Y vea un trabajo Como un salvavidas Y una vía Para no tener Que pasar trabajo Pero yo creo Que no hay No hay necesidad Que merezca Una humillación Por grande Que esta sea Y cuando usted No puede estar En un trabajo Donde usted No le trate Con el respeto Que usted merece Por la persona Que usted Usted es un ser humano Y usted La condición humana Le hace a usted Merecedor De una serie De consideraciones Que otra persona Que le está dando Trabajo A usted Aprovechándose De su necesidad O su vulnerabilidad No debe De utilizar Esa vulnerabilidad Para tratarle Como peor Que a un animal También Eso es una cuestión Que muchas personas Abusan De la vulnerabilidad Del otro Y lo hacen sentir Como que son Que son Que no se pueden Reemplazar Que si ni te mueres Y hay personas Que lo aceptan Es fácil Para mí Tal vez Juzgarlo Desde aquí Desde este micrófono Yo no conozco Las necesidades De nadie Pero a veces Uno Tiene que decir Bueno ya hasta aquí Ya llegué Yo con esta vaina Ya ni una más Para que no desencadene Es una tragedia O como pasó Una vez El caso De una muchacha Del servicio Que la dueña Estaba acostumbrada A tirarle las cosas Sacarle los platos Del fregadero Tirarle los platos De comida En la cabeza Y un día Ella dijo Ya tú me has estado Y fue Y le dio una Golpieza vieja Que casi la mata Ahí pasó Esa muchacha Dos años presa Entonces No sean abusadores No provoquen Una vaina No sean abusadores Porque después Cuando pasa la desgracia Termina uno O termina Convertido En victimario Quien es la víctima Hay mucha gente Que acostumbra Tratar el servicio Peor que a los perros De la casa Y hay empleadores Que tratan a sus empleados Peores que la Que la escoria No puede usted Aprovecharse De la necesidad De nadie Para humillarlo Mira Mira esa desgracia Y cómo terminó Yo supe de un caso De una Familia Muy Muy acomodada De aquí del país Donde una de las De los miembros De esa familia Una joven Una señora A uno Quien hoy es Uno de los empleados De concept La fue a llevar Y ella le dijo una cosa No lo escuchó bien Lo que ella le dijo Y ella se molestó Y delante de la gente En una plaza comercial En la plaza que da la vuelta Le tiró un café encima Caliente Y él lo que me dijo Fue Jefe Yo le agarré Le entregué su llave Yo tenía una Un polochecito En la guagua Fui lo busqué Me lo cambié Y hasta ese día Ni siquiera mis prestaciones Busqué Porque yo me conozco Y ya tú sabes El grandote Moreno Que si ese hombre De un trompón La mate Y fracasa Así que Estas desgracias Estas desgracias Se pueden evitar Y ojalá Y que La embajada china En mandarín Se acerque A muchos de sus Empresarios Negociantes Y le hagan entender Cómo es la cultura dominicana Nosotros entendemos Cómo es la cultura en China O quizás no No, no, no Al menos yo sé Cómo es la cultura En la China Comunista Pero República Dominicana No es China Son las nueve Dos minutos El ritmo de la mañana Ya venimos No te vayas La mejor excusa Para madrugar Así que Ya Comerciales Y ya estamos de vuelta El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano